No está mal que bailes desnuda sobre el agua del mar Si te quieres ver así Hay lugar que no te quede que esto da para más Muy bien, aquí estamos nuevamente en este bloque de 678 Llevamos rápido que no queda mucho tiempo Vamos a ver qué pasó con el paro ¿Qué pasó con el paro? A ver Paro opositor Hasta algunos de sus voceros admiten que fracasó Desde el mediodía que está movilizándose Y esto es un anticipo del paro nacional de mañana Donde adherimos, donde justamente avisamos Que han adherido la mayoría de los gremios Lo tratan de desprestigiar al paro Para desviar la atención de los reclamos de quienes organizamos Los reclamos de quienes organizamos organizaron esto El paro en términos cuantitativos Fue un poquito inferior tal vez al del 10 de abril Comparando con el 10 de abril El paro tuvo menos cantidad pero más calidad Menos cantidad pero más calidad No sé si es un paro exitoso No sé cómo... A lo mejor no será tan contundente como fueron otros A lo mejor no será tan contundente como fueron otros En términos de noticias Terminó de perder potencia por la tarde de manera notable Sin hablar del caso, bueno, de la superposición de comunicación con el caso Bianchi Yo, eso me llamó mucho la atención de que todas las cadenas Incluso las opositoras de medios Estuvieran dándole más relevancia a la renuncia de un director técnico Que a un supuesto paro general que debiera haber sido contundente El día que la oposición sea objetiva Y dejen de actuar para complacer a los medios de comunicación La democracia se fortalece de forma impresionante El día que yo haga para que estos señores Hablem bien de mí Estaría defraudando a los trabajadores Ahora del paro nacional Moyano y Barrio Nuevo Aquí en los estudios de Adobos Gracias, eh Una jornada de paro Ahí estaba paro general No fue tan general Porque los gremios grandes no adhieren al paro Comercio, los gremios industriales Parte del sector educativo El paro tuvo una contundencia muy, pero muy importante Los mil y cuando vieron Y en muchos casos iban los choferes solos El periodismo lo mostró claramente Hubo colectivos y los colectivos iban vacíos Poca gente, esa creo que es la característica principal ¿Cómo está la calle? Normal, todo normal ¿Se ve mucha gente, poca? Mucha gente se van a trabajar Poca gente ¿Habitualmente tenés el colectivo lleno hasta ahora? Sí ¿Hoy cómo venimos? No, igual, normal Se está trabajando normal El paro es total Gran cantidad de unidades Y la gente haciendo cola en las dársenas Aguardando justamente la llegada de la unidad Que los lleve a sus respectivos trabajos Y los colectivos iban vacíos El periodismo lo mostró claramente El día que yo haga para que estos señores Hablen bien de mí Estaría defraudando a los trabajadores Luis Barrio Nuevo Encabeza un sector que por esos misterios de la vida Es denominado como Central Azul y Blanca Siendo que únicamente la integran Su sindicato gastronómico Área en la que el paro no se sintió Fue un bochorno ¿Cómo se está llevando adelante el día de trabajo hoy Con el paro anunciado? Mirá, todo tranquilo, normal, por suerte Yo recién tomo la plaza del trabajo Pero vine caminando, seis cuadras de casa Todo tranquilo ¿Se está trabajando normalmente? Sí, normalmente Normalmente, sí Bastante gente consumiendo, sí Por suerte Pero todo normal, todo bien ¿Un día de paro, pero vinieron a trabajar normalmente? Sí, entramos un poquito antes Y salimos un poquito antes por las dudas ¿Cómo se está trabajando hoy acá en el día del paro? Mirá, la verdad La mañana se veía que la calle estaba vacía Sin embargo, la gente venía, consumía Entraba al bar Las autos estuvieron siempre llenas No hubo problema Yo creo que la gente quiere trabajar Al menos nuestros empleados quieren trabajar Y si le preguntás a cualquier ciudadano Va a ser que te dice que quiere trabajar Facundo Moyano Que algo tiene que ver con Hugo, me parece Del sindicato de peajes Yo pasé por un peaje Me cobraron como un campeón Yo dije, bueno, barrera abierta Hoy me mando Nada, no estaban de paro No Independiente está presidido por Hugo Moyano Entrenó el jueves Se entrenó con normalidad No pararon tampoco los independientes No sé, bueno Pero hubo un paro ¿Los restaurantes no estaban cerrados? No, no estaban Ni los bares tampoco Exactamente ese era uno de los que más convocaban Digamos, ¿no? Sí, sí, de hecho el restaurante de Barrio Nuevo abrió ¿El restaurante de Barrio Nuevo abrió? Sí ¿El mismo jueves? Sí ¿Me estás jodiendo? No De todo lado en serio La ciudad se maneja hoy casi como si fuera un feriado Que la mayoría de los locales están cerrados Tenemos que todos los comercios están abiertos Tenemos farmacias, locales de ropa, de computación Realmente se advierte que el movimiento es normal Bueno, hasta aquí todo normal Ellos se tienen que hacer responsables De los permanentes despidos De la baja de los salarios de los empleados estatales Ellos tienen que hacerse responsables De la hambre y la miseria En la que han subido a nuestro pueblo Creemos que un paro no es lo oportuno Son los sectores incluso que ganan más que un microempresario Los que están haciendo un paro, ¿no? ¿Qué porcentaje de trabajadores está pagando hoy ya el impuesto a las ganancias? Mire, en el sur están casi todos Yo lo escuchaba al jefe del gremio ferroviario, Maturano Decir que el 92% de su gremio Sí, posiblemente, ellos tienen sueldo alto también Este, más alto No quiero perder el poder adquisitivo que tengo Nosotros tenemos salarios buenos Pero no quiero perder la posibilidad de tener buenos salarios Ellos tienen sueldo alto también Además de la poca adhesión y de las agresiones Hacia varios colectiveros por no sumarse al paro opositor También ocurrieron hechos de vandalismo En varias formaciones del Sarmiento Los responsables, según Randazzo, de ensuciar los trenes Se defendieron O al menos eso intentaron hacer Vemos que tres personas Se aproximan a la formación china A 0 kilómetro R16 y R22 Subiendo para la plataforma que comparten dichos trenes La persona que se acerca vestida con ropa gris Es Mónica Slotauer Dirigente sindical Encargada de la limpieza E integrante de la conducción del Rubén Pollo Sobrero Dos bolsas de consorcio llenas de basura Que fueron extraídas del contenedor Donde se acopian Las mismas La delegada del tren Sarmiento Una de las acusadas por el ministro Mónica Slotauer ¿Por qué ustedes hicieron esto? ¿Para qué? Las bolsas que estaban ahí no todas eran de basura Unas eran de basura y otras eran de elementos de trabajo Si nosotros lo que fuimos a hacer Había un conflicto concreto Que era que nosotros habíamos votado En una asamblea general Si adheríamos o no adheríamos al paro Una vez que levantaron la mano Todos los trabajadores Por unanimidad Que íbamos a adherir al paro Lo quisimos garantizar Que se hiciera lo que votamos en la asamblea Lo quisimos garantizar Que se hiciera lo que votamos en la asamblea Y nos fuimos con un grupo de compañeros A tomar posición para evitar Destrabar de alguna manera Edgardo Reynoso El exdelegado de la Unión Ferroviaria Uno de los gremios denunciados Por el ministro Randazzo Usted afirma que hubo un acatamiento del 100% En el paro de los trenes Entonces, ¿cuál es la explicación De la basura a bordo de los trenes? Todos los trenes Al momento de ingresar o de llegar Están llenos de basura Y los compañeros lo limpian Usted incurre en contradicciones Porque cuando una persona limpia un tren En general se la ve descargar la basura Del tren al andén No a la inversa Pero usted me dice que esa afirmación Era de la afirmación de las tareas De la gente Yo le pido que usted me explique Digamos, usted es el que conoce el procedimiento Entonces, denme una explicación racional Para que los trenes Que, digamos, no funcionaron Estaban con basura Y que la persona que supuestamente Iba a limpiar En vez de bajar la basura La sube Mire, lo que subía la señora Es bolsas de residuo Que permanentemente Los compañeros Suben y bajan ¿Por qué lo acompañaban Usted a esta señora Que estaba haciendo la limpieza? Porque estábamos Porque estábamos en No estaba haciendo la limpieza ¿Qué estaba haciendo Si no estaba haciendo la limpieza? Un día de paro Muy bien, bueno, Aronskin Cuidado cuando saque la basura de su casa No sea cosa que vaya y la tire En la cocina Que no es lo mismo Es padecido Pero no es igual Tengo miedo Que me pase eso Bueno Digo, me parece que Armaron un paro Con un amontonamiento De demandas Desde el tema de la seguridad Varias cosas El aumento del mínimo de ganancias La verdad que Los dos problemas Que hoy puede tener Pueden tener un sector De los trabajadores argentinos Es el tema de los despidos Y es el tema de Aumentos de precios Esas dos cuestiones Tienen que ver Con decisiones Empresariales Ahora Como de eso No pueden hablar Porque están en un negocio De convergencia Con sectores empresariales No pueden hablar De lo que tienen que hablar Desde una perspectiva De los trabajadores Entonces No se habló Del patrón No apareció No existe Recalde lo dijo Muy bien No existen No hay empresas En la Argentina No hay empresas Todo el tema Es un tema Del gobierno Que no quiere Que la gente Esté bien Es una cosa absurda Es una cosa absurda Entonces A mi no me sorprende Que no haya Ningún tipo de propuestas Que no se diga Por ejemplo Bueno Reemplacemos La falta de demanda De Brasil Con un plan De vivienda Digamos Hay muchas cosas Que una central De trabajadores Puede decir No dicen absolutamente Nada Porque todo el tema Es desgastar al gobierno Sumando demandas Y en el fondo Este tema Termina en un voto A la derecha No Un voto A la izquierda Del gobierno Sino a la derecha Moyano Que impresionante Moyano Al señor Moyano Hugo A mi vos sabes Que me Hugo acá No vos acá Cuando estuvo acá Me Me sigue dando Como Pena Antes le daba pena A Ricardo Pino Solanas A mi me da pena Lo que hace Hugo Moyano Porque yo no me Puedo olvidar No De que fue Estuvo a favor Del gobierno Actual Sino De como resistir Muchas cosas En los 90 Y efectivamente Un paro A veces Puede ser un paro Netamente político En el sentido Que se entiende Como un paro Contra un gobierno Puede ser eso Y eso no es ilegítimo O sea No está mal eso Porque de hecho Varios de los paros De Ubaldini No tenían La consigna Gremial Sino una consigna Claramente Política En el sentido De una modificación De medidas del gobierno Durante el gobierno Alfonsín Y eso uno puede discutir La medida Pero en todo caso No es ilegítimo Lo que me parece acá Es por un lado Que lo que se desnudan Son dos cosas Es el pequeño porcentaje De trabajadores Que ganan Esa cantidad de dinero Que tiene que ver Con el piso de ganancias Que la verdad Lamentablemente Porque ojalá Fuera mayor el porcentaje Entonces la discusión Sería de otro tono Por eso en un momento Medio pasa Que le dice Morales Solá En el sur Fue muy alto Claro Porque los petroleros En general Tienen salarios altísimos O sea Pagan ganancias Obviamente No hay que hacerle Y después la otra cuestión Que nosotros decíamos mucho acá Cuando fue el paro anterior Y lo dijo mucho Randazo también El tema de lo que significa El paro de transporte De colectivos Que cuando hay un paro De transporte de colectivos Es una medida extrema Entonces no puede Tiene que haber una Ahí hay un doble cuidado No solamente el del gremio Sino lo que significa Porque Tomás de rehén No es solamente Un trabajo en el que vos Jorobás al patrón Digamos Ahí tenés como otro problema Y efectivamente Lo que quedó demostrado En este paro Es que en el paro anterior Lo que ocurrió No es que la mayoría De la gente paró Sino que la mayoría de la gente No pudo tomar el colectivo Claro Y me parece que también Habría que subrayar Las razones por las cuales La UTA dijo Que esta vez no iba a parar Que en este contexto De discusión De la Argentina Con el tema de los buitres No era un momento Para debilitar Políticamente Aunque eso pueda ser Incluso legítimo En alguna circunstancia Si señor A mi me gustó Que Alfano dijo Organizamos el paro Aunque no le salió bien Alfano Pobre Vamos a Vamos al espacio Vamos a ponernos un poco En órbita Vamos a ver El satélite argentino Argentina Argentina de mal en peor Ahora lanza satélites Al espacio ARSAT-1 El primer satélite geoespacial De la República Argentina Fabricado absolutamente En nuestro país Un hecho Indudablemente Histórico En la búsqueda De la soberanía espacial De nuestro país De la soberanía satelital Llegó este día Tan esperado Por supuesto El traslado Del satélite ARSAT-1 Rumbo A Guyana Francesa Un día Que va a pasar Sin dudas A la historia La verdad Que es un hito Muy importante Va a quedar en la historia Como el primer satélite Latinoamericano De comunicaciones Fabricado En este territorio Es el primer satélite De comunicaciones Fabricado en Argentina Es una tecnología Muy compleja Que solo 8 países Del mundo manejan La mayoría De los países Del mundo Salvo 7 No pueden mandar Sus propios satélites No tienen la tecnología Ni la capacidad Como para hacerlo A partir de ahora La Argentina Se va a transformar En el octavo país Del mundo Que va a lanzar Su propio satélite Tiene una trascendencia Muy fuerte Esto habla Realmente De liberarnos De liberarnos Es como romper Las cadenas No exagero Si te digo Que a través De procesos Como este Podríamos decir Que la Argentina Está arribando A la independencia Tecnológica Que nos va a permitir Llegar al estadio De la independencia Económica Esto es lo que estamos Viendo hoy Un hito En este ciclo Facebook De la presidenta Cristina Fernández De Kirchner Con estos satélites Argentinos Estamos protegiendo Las dos órbitas Geoestacionarias Asignadas a la Argentina Por la Unión Internacional De Telecomunicaciones Todo esto No es milagro Ni suerte Tampoco viento De cola Es voluntad política Decisión De gobierno Y política De Estado Este es un satélite Que nos va a dar Un servicio De telecomunicaciones Por primera vez En la historia Esto es una cosa Que lamento Que sea silenciosa Me pone mal Que sea silencioso Esto tendría que estar En la primera página De todos los diarios Si esto no es noticia Entonces yo entendí mal Lo que significaba El espectro De la comunicación En la Argentina La nación minimizó el tema Y los de Clarín Fue peor Ni una mínima mención En sus ediciones de papel Ni en sus páginas web Ni en sus canales de noticias Ni en sus canales de aire Nada Quizás Los muchachos de Clarín Prefieren volver a la época Donde no se ponía Ni un peso Por la ciencia Y la tecnología Cuando uno necesita Hacer un banco Se necesita de la madera Y del carpintero Los investigadores están Pero si no tenemos Los subsidios Esto no va a funcionar Hay que esquivar Los trozos de cielo raso Que la humedad Hace caer desde el techo Rezar Para que los aparatos obsoletos De dos décadas de antigüedad No se descompongan Tratar de no romperse Un tobillo En los pisos destruidos Conseguir profesionales Que hagan de ayudantes Adonoren ¿Por amor a la ciencia? Por amor a la ciencia Por esperanza Que esto cambie alguna vez Una apuesta estratégica Por parte del Estado En confiar en científicos Y tecnólogos argentinos Que bueno Dejaron la vida en esto Mi mujer es ex becaria De CONICET O sea que está sin trabajo En este momento Es bióloga también Y yo cobraba 700 pesos Y ahora paso a cobrar 600 pesos Más o menos Y tengo un crédito Y tengo un crédito Por mi casa De más o menos 800 pesos No tengo mucho más Que contarte Que las cuentas No me dan En el año 2006 El entonces presidente Néstor Kirchner Envió una ley Al Congreso Para crear ARSAT Y la misión de ARSAT En ese entonces Fue proteger Las posiciones orbitales Con satélites Fabricados en Argentina Entonces se fue Desvalorizando todo Hasta llegar a decir Esa frase Con la idea De mandar Los conocidos casos De mandar a lavar platos Triste caso Lamentable Penoso caso Que se dio acá En la Argentina Página 12 25 de septiembre De 1994 Cavallo le respondió A los investigadores Científicos Que reclaman Mejores sueldos Y condiciones Para desarrollar Su trabajo A lavar los platos Por eso nosotros Vamos a poner Todos nuestros esfuerzos Confiamos seriamente En nuestros científicos Confiamos en los chicos Y confiamos En nuestros becarios Esto es algo Que hoy se ve De manera muy clara Hoy la Argentina Le da a los jóvenes Argentinos Un horizonte Promisorio En estos campos Muy bien Aronjín Tenemos como Un minuto O diez segundos La verdad que Esto del satélite Es un orgullo Muy grande Hay que pensar Que hacer un satélite No es hacer soja Es hacer algo Muy complejo Muy difícil Requiere muchos Conocimientos científicos Organización Disciplina Hacer las cosas Con muchísima seriedad Porque si no Cualquier cosita Hace que el satélite No funcione O sea Es un despliegue De capacidades Colectivas Importantísima Lo que está Reflejando esto Es un Que en algunos sectores De la sociedad Argentina Estamos Muy Muy bien Digamos Estamos en condiciones De Ofrecer a toda la sociedad Un modelo De hacer cosas Útiles Y de elevado nivel Que muchos otros sectores De la sociedad Que tienen una relevancia Mucho más Importante Los medios No lo están pudiendo hacer Es decir Este es un Camino social Interesantísimo Es un logro Es un triunfo Colectivo Tiene mucho mérito El gobierno nacional Y tiene mucho mérito De los científicos argentinos Sí, claro Ricardo Aronqui Muchísimas gracias Por habernos acompañado También a los muchachos De la Universidad de Cuyo Los mendocinos De Ciencias Políticas Nos vamos a quedar viendo Acá Fútbol para Todos Que juega San Lorenzo Con River Y nos vemos el martes A las 9 de la noche Acá en la Televisión Pública Chau